Es importante cuando vayamos a compartir archivos en Google Drive que esos archivos no tengan restricción. Si le ponemos restricción a los archivos se necesita permiso para poder ver. Entonces normalmente uno aquí le da compartir y aparece obtener enlace. Pero si aparece restringidos solo los usuarios añadidos pueden abrir este enlace se necesita permiso para abrir. Entonces hay que cambiar a cualquier usuario. Entonces al cambiar a cualquier usuario esto establece que ese archivo puede ser visto por cualquier persona sin necesidad de solicitar permiso para abrirlo. De esa manera copiamos el enlace sin que exista esa restricción. De lo contrario cuando alguien lo quiera abrir si enviamos el enlace no se lo va a permitir. Entonces es muy importante que hagamos esto en el momento que vayamos a compartir los archivos de Google Drive. Un ejemplo de que sucede. Aquí he intentado abrir un archivo que me han enviado en Google Drive y entonces me dice que tengo que solicitar acceso. No puedo abrir el archivo porque la persona que envió el archivo lo envió con esa restricción. Si cambia al proceso sin restringir pues cualquier persona lo puede abrir. Si está enviando usted un archivo para que lo vea cualquier persona tiene que tener el proceso para no restringir el acceso. De lo contrario pues nadie lo puede ver y entonces si es una tarea que estás enviando a tu profesor, el profesor no la puede ver. Es importante que hagamos este proceso. Voy a repetirlo. Muy bien, le damos aquí la opción de compartir y debe estar cualquier usuario en internet con este enlace puede verlo. Esta es la opción, copiar el enlace con esta opción. ¿Qué sucede si cambiamos a restringido? Entonces solo los usuarios añadidos pueden ver el enlace. Esto obviamente genera problemas al momento de poder revisar las tareas. Hay que pasarlo a cualquier usuario puede abrir el enlace. Por favor es importante para cuando envíen sus enlaces de Google Drive que tenga esta condición. Entonces espero que con este video les pueda quedar claro esto. Muchísimas gracias. Hasta luego.